La semana pasada terminamos con la recolección de firmas, hemos obtenido 15 mil adhesiones, la gente nos ha apoyado bastante en estos dos meses aproximadamente desde que nos dieron la inscripción. Existen requisitos estrictos por parte del Consejo Nacional Electoral en cuanto a adhesiones de apoyo. Aproximadamente 3 mil firmas son las que nos pide el Consejo Nacional Electoral, de las adherentes normales y adherentes permanentes aproximadamente 300 firmas. Luego de que se realice la entrega de las firmas, se deberá esperar que las instancias correspondientes se pronuncien. Que el Consejo Nacional Electoral haga la respectiva revisión de las firmas, contar las firmas, ver cuántas de esas firmas realmente están validadas. Nosotros creemos que la mayoría de firmas lo están, lo hemos recogido de acuerdo a los requisitos, a los formatos que nos da el Consejo Nacional Electoral. De manera paralela a la recolección de firmas, han hecho conocer los principios y acciones en los que está fundado el Movimiento Progresa. La gente lo apoya, la gente apoya esta propuesta, apoya el Movimiento Progresa. Ellos lo único que nos han pedido siempre es la discreción, no quieren estar involucrados en que la gente esté hablando de quiénes son las firmas. Aunque les interesa participar en las próximas elecciones, dicen irán paso a paso. En base a la personería jurídica podríamos pensar, pensamos a su herida es trabajar solos, estamos trabajando solos, el equipo lo está haciendo solo, porque la gente nos está apoyando. No hemos hablado con ninguna organización política de ningún otro partido, sino que únicamente estamos pendientes más de coger la personería jurídica. Ramón Dovisión, Hilbert Jaramillo. ¿Pero que contratamos gente, no? Sí, sí, contratamos gente. ¿Es la única forma? Sí. ¿Por qué no tiene gente? Es decir, no. ¿Por qué no tiene gente? No. 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 Gracias.